Hola, ¿qué tal? Soy Miquel Junquera, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación traumática, fisioterapia traumatológica o posquirúrgica y estoy aquí para ofreceros una serie de consejos y recomendaciones para rehabilitación de la prótesis de cadera. Concretamente vamos a hablar de la primera fase, luego habrá otro vídeo hablando de la segunda fase más evolucionada de esta rehabilitación. Como sabéis, la rehabilitación de la prótesis de cadera debe ser un trabajo que siempre ha de realizarse después de esta intervención y cuanto mejor se rehabilite uno, cuanto mejor sean las circunstancias en las que uno queda después de la rehabilitación, mejor va a ser la vida de esa prótesis y más calidad de vida vamos a tener. Comentar que este vídeo está patrocinado, hacemos una colaboración con Operarme.es, es una empresa de servicios médicos especialistas en tratamientos quirúrgicos concretamente de este tipo. Por medio de este vídeo por lo tanto vamos a ofreceros una serie de consejos, ejercicios y recomendaciones para la prótesis de cadera. Pero empecemos por el principio, ¿qué es una prótesis de cadera? Muchos de vosotros ya lo sabréis o tendréis una vaga idea. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Una prótesis de cadera es la sustitución de la superficie articular o de complejo articular de la cadera compuesto por dos segmentos, el acetábulo y lo que sería esta parte de aquí que estaría compuesta por el acetábulo y esta parte de aquí que sería la cabeza del fémur. Esto hace una articulación de este tipo, en un lado cóncava y otro convexa. Lo que se hace es cortar una parte del fémur, eliminar la parte dañada del acetábulo y se pone una sustitución articular compuesta por un vástago y una superficie articular que viene a representar o a cambiar lo que es el acetábulo. Vamos para allá. Esto sería una imagen muy gráfica, un dibujo donde se ve cómo se ha introducido el vástago dentro del fémur. En este caso, introduciéndolo por el interior del fémur. Esto sería un corte del hueso para que veáis cómo estaría introducido el vástago dentro del fémur. Y después cómo se reproduce el cuello del fémur, la cabeza del fémur y este sería el acetábulo. Esto sustituye completamente a la articulación artrósica o a una articulación que debe ser sustituida por una fractura articular compleja. Aquí tenemos una representación de lo que son las superficies ligamentosas del complejo articular de la cadera y aquí después ya todos los músculos que hay por encima. Os enseño esto porque es importante saberlo para que veáis qué tipo de trabajos vamos a hacer para qué tipos de grupos musculares vamos a incidir porque fundamentalmente hay una serie de grupos musculares que son los posteriores, como vamos a ver ahora, que hay que trabajar especialmente. Vamos a ver ahora este vídeo donde vais a ver muy fácilmente cuál es el procedimiento quirúrgico rapidito de la prótesis. Se abre la zona muscular y como veis hay un corte a nivel muscular para acceder a la articulación. Una vez ya accede el cirujano a la articulación, como veis, va a sustituir, como os he explicado, las superficies articulares dañadas. Vale, en este caso el acetábulo, estamos viéndolo, que forma parte de la pelvis y aquí se colocará una superficie metálica que sustituirá a esta zona con artrosis. ¿De acuerdo? Esta es la otra parte del fémur donde se mete el vástago y después se articula, se vuelve a colocar en su sitio. Se hace como una dislocación de la cadera, se hace como una dislocación de la cadera, se hace como una hace el recambio articular y después se vuelve a colocar. Una vez ya el cirujano comprueba que la movilidad articular es la adecuada, vuelve a suturar los músculos que ha tenido que cortar para acceder a la articulación y se termina la intervención. Vamos a ver, una vez tenido en cuenta esto, ya pasamos a la rehabilitación. Primera fase de rehabilitación de cadera, primeros 30 días. Como sabéis, los primeros días podréis tener un ingreso de 3, 4 días, hay veces que incluso 2, hospitalario. Una vez ya se compruebe que todo ha salido bien, que no hay ninguna complicación, que el dolor está, digamos, controlado y que podéis dar algún paso, ya os darán la alta domiciliaria. Es importante darle un paso porque, como os diré después, lo más importante para la rehabilitación de una prótesis de cadera es empezar a andar cuanto antes y así lo dirán en el hospital. Vamos para la siguiente parte. Primera fase de rehabilitación, primeros 30 días. Como todo proceso posquirúrgico, es necesario hacer un poquito de reposo, hielo, compresión, elevación, rise, las típicas medidas, sobre todo al principio, los primeros días, si lo veis muy caliente. Segundo, reeducación de la marcha. Estas son las cosas que os voy a indicar en este vídeo. Comenzar a caminar lo antes posible. Esto es lo que os voy a ir explicando. Ejercicios de flexibilización empezaremos a realizar ya desde el principio. Ejercicios de potenciación y cuidados posturales. Por último, los cuidados de la cicatriz. Vamos a empezar por la reeducación de la marcha. Al principio, como os he dicho, lo de reposo, hielo, es algo genérico que debéis tener en cuenta. Obviamente hay que tener reposo, hay que poner algo de hielo cuando un par de aplicaciones. Luego os lo diré, sobre todo post ejercicio, para evitar un poquito el dolor. Y luego, a nivel compresivo, si podéis tener una mallita, hay veces que viene bien en la pierna una malla para, sobre todo, esas personas que tienden a tener retención de líquidos para evitarlo. Y elevación del miembro superior es importante también para que los líquidos suban. Vamos a comenzar a caminar. Marcha con andador o muletas. Estos son los primeros días. El primer día os indicará el médico o enfermero que hay que empezar a caminar, sobre todo con un andador. Echaréis el andador, un andador fijo, lo echaréis hacia adelante, echaréis la pierna mala y después la buena. Echaréis el andador, la pierna mala y la buena. Y como veréis, con las muletas exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Para el que sea más joven, para el que tenga más habilidad, lo mejor es coger las muletas cuanto antes. Aquí traigo un par de muletas, ¿vale? Donde podéis ver cómo va a ser el principio de la marcha con muletas. Es importante, como os he dicho exactamente igual que el andador, echar las muletas, las dos, hacia adelante, ¿de acuerdo? Echar la pierna operada, que en este caso sería la mía y a la izquierda, hacia adelante y después dar un paso. Las muletas, ¿de acuerdo? La pierna operada y después dar un paso. Por ese orden. ¿De acuerdo? Esto los primeros días. ¿De acuerdo? Esto sería una marcha, como os indico, una marcha, la primera variante, que es para principiantes. Esto sería lo primero. Una vez transcurridos los días, los primeros, este vídeo va a circular a atención de los primeros 30 días aproximadamente. Pues sobre el día 10, 15, 20, depende, obviamente, de cada caso, podremos empezar a tener una marcha más ágil. Sobre todo si hacéis caso de las recomendaciones que os digo en este vídeo y si acudís a un fisioterapeuta para que os ayude. Variante número 2, avanzado. La variante número 2, recordar que la pierna operada, en mi caso, sería la izquierda, ¿vale? Es intentar lanzar la pierna y la muleta a la vez, de esta manera, ¿de acuerdo? Y hacemos un paso ya, una marcha más fisiológica, que se llama, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir para que veáis, pero sería una marcha más como la que utilizamos al andar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Sería pierna izquierda, brazo derecho, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Uno, dos. Hay gente que le sale de manera natural porque es la postura que utilizamos, ¿de acuerdo? En caso de que retiremos una muleta, que no creo que sea en esta fase, pero para las personas más avanzadas es posible que haya alguien que se sienta muy bien y pueda retirar una muleta. Como siempre, es posible que haya personas que vayan más rápido, más despacio. Lo importante es ir mejorando poco a poco, ¿vale? Con una muleta sería... Echamos siempre, ponemos la muleta siempre en el brazo contrario a la pierna operada. En mi caso es la izquierda, muleta en la derecha y viceversa, ¿vale? Y damos el paso. Este sería el ritmo que hay que tener. Siempre la pierna o siempre la muleta en el brazo contrario a la pierna operada. Hay muchas veces que la gente va así, erróneamente, ¿de acuerdo? Y esto es muy erróneo. Acabamos teniendo una marcha compleja, que no es nada fisiológica y realmente no sirve para nada, ¿de acuerdo? Siempre la muleta en el brazo contrario es algo que os indique lo contrario a vuestro fisioterapeuta. ¿De acuerdo? Vamos a continuar la rehabilitación. La primera fase. La primera... Digo la primera fase porque son hasta los primeros 30 días un poquito cuando pasamos lo peor. La rehabilitación, la rehabilitación de la prensa de cadera suele durar entre 3 y 6 meses. Hay personas que a los 3 meses pueden incluso hacer ejercicio, deporte suave. Lo normal es que sea más indicado a los 6 meses. Como hay muchas personas que pueden tener un rango de edad distinto desde los 50 años, que la gente se puede operar por una artrosis incipiente o severa y juvenil. O por gente que se opera que es lo más habitual, que tenga más de 65 años y que es por un proceso artrósico degenerativo normal. Por lo tanto, habrá gente que por la edad y por otras circunstancias que se recupere de una manera más rápida, menos rápida. Esto es muy variable. Por lo tanto, lo normal es que a los 6 meses ya se pueda tener una vida absolutamente normal, caminar sin muletas y hacer todas las actividades de la vida diaria de manera normal. Para la gente más joven que haga deporte, a los 6 meses se puede incluso hacer ejercicios deportivos, como luego voy a indicar. Generalmente hasta los 12 meses no se acaba de tener una recuperación total. Hasta el año aproximadamente, 8 o 12 meses. Total, digo, para ir notando recuperación. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar. Objetivos en estos 21 días. Conseguir controlar el dolor y la inflamación, como hemos dicho. Conseguir mejorar la movilidad articular, por lo menos hasta los 90 grados de flexión de cadera. Y andar correctamente con dos muletas, como os he indicado. Esto es un poquito, los objetivos a los primeros 21 o 30 días. Recuperar la movilidad. Hacer ejercicios de movilidad con banda elástica y ejercicio de movilidad con pelota de pilates. ¿De acuerdo? Vamos a... Os voy a indicar muy rápidamente un ejercicio de movilidad. ¿Cómo podría ser con una banda elástica? Es muy sencillo. Es muy sencillo. En principio tenéis la recuperación. Bueno, hemos dicho que era la izquierda. ¿De acuerdo? La recuperación... El movimiento fundamental para recuperar los primeros días es, sobre todo, una flexión de cadera. En estos primeros días, a la gente le costará echar la pierna hacia adelante. ¿De acuerdo? Esta será la fase. Una de las cosas que nos costará es echar la pierna hacia adelante. Y la otra es, en el momento de apoyo y echar la otra, en el momento de apoyo, a la parte mala, que hay veces que claudica un poquitín y nos costará llevar la otra hacia adelante. Es decir, por lo tanto, vamos a trabajar las dos cosas. Uno, intentar llevar la pierna hacia adelante de manera más solvente, como los ejercicios que os voy a indicar. Y dos, mejorar la fuente de apoyo. Pero bueno, para que veáis, os va a costar este ejercicio y luego, a la hora de dar el paso, en este movimiento, veréis que los ejercicios estabilizadores, como los músculos estabilizadores, como están un poco débiles, os va a claudicar un poquito la pierna. ¿Vale? Si, sobre todo, si el apoyo no es importante. ¿De acuerdo? Estos son los fundamentales fallos que tiene la articulación. Uno, que nos cuesta echarla hacia adelante. Y la otra, a la hora de apoyar, nos va a claudicar y muchas veces se nos va el tronco y la pelvis hacia un lado. ¿Vale? Para eso tenemos que tener el apoyo en la otra mano, para intentar que no se nos vaya. Eso tenéis que tener, desde el principio, mucho ojo. ¿Vale? Intentar no hacer este gesto al caminar. Y en este gesto, hay gente que para compensar, intenta inclinarse hacia el lado y va así. ¿De acuerdo? Intentar tener el tronco y la pierna alineadas, sobre todo al dar el paso. ¿De acuerdo? No va a hacer este gesto. Intentar apoyaros bien con las muletas y que sea firme. Eso, primera indicación. Pero vamos a indicar los primeros ejercicios de movilidad. Muy bien. Los ejercicios de movilidad que tenéis que tener en cuenta es con una cincha. ¿Vale? Tenemos aquí la cincha. Vale. Vamos a... Os traigo... Estas cinchitas y la pelota de pilates para estos dos ejercicios. En principio, con esto, el que no tenga pelota de pilates no pasa nada. Pero una cincha sí que... Yo creo que la puede tener cualquiera. ¿Vale? Os traigo este trapito porque no tiene que ser siempre una banda elástica. O lo podéis hacer con un trapito. Pero bueno. El primer ejercicio de movilidad. ¿Vale? Vais a poneros sentados. Esto lo vais a hacer también... Lo podéis hacer también tumbados. Y vais a intentar poner... Echáis la banda hacia abajo y la ponéis debajo del pie. ¿Vale? De esta manera, os ayudáis para hacer la flexión de rodilla y de cadera. La triple flexión que llamamos. ¿De acuerdo? Este movimiento. Esto lo podéis hacer con una banda menos elástica. ¿Vale? Y a la hora de subir, os ayudáis... ¿Vale? Hacia arriba. Este movimiento. ¿De acuerdo? Eso es. Este movimiento. Lo vamos a hacer tumbado también, para que lo veáis. Pero sería tumbado algo así que... Os ponéis boca arriba. ¿Vale? Aquí podéis pasar la cincha debajo del muslo. Que también es una opción. Que podéis hacer. Y a la hora de subir, intentar ayudaros con la cincha. Y bajamos. ¿De acuerdo? Podéis daros una vueltita con la cincha o con el trapo. ¿Vale? Una vueltita a la pierna para que no se mueva. Para tenerla fija. Y una vez la tenemos ahí. Ya subimos hacia arriba. ¿Vale? Y bajamos. Estos son los primeros ejercicios de movilidad que debéis hacer los primeros días. Nada más que esto. Con este ejercicio de flexo-extensión, más que suficiente. ¿Vale? No tenemos que hacer nada más que esto. Y sobre todo, cuando os tiro un poquito arriba, si queréis, aumentáis un poquitín. ¿Vale? Aumentáis un poquitín. La idea sería, los primeros 30 días, intentar ganar ya los 90 grados de flexión de rodilla. Es decir, más o menos hasta aquí. De rodilla, perdón. De cadera. ¿De acuerdo? Y subimos. Vale. Os traigo la pelota de pilates para que veáis otro ejercicio que se puede hacer con una pelotita y que seguramente os indique el fisioterapeuta al que vayáis. ¿Vale? Muchas veces, estas pelotas nos ayudan a mejorar la movilidad de las piernas. De esta manera, subiremos las dos piernas encima de la pelota de pilates e intentaremos flexionar las rodillas, haciendo una flexión también de cadera. ¿Vale? Con la buena, que en principio sería la derecha, podéis ayudaros para guiar más el movimiento. Porque en principio será una pierna sana. ¿De acuerdo? Y os guiáis mejor el movimiento con ella. Estos serían los dos ejercicios de movilidad que tenéis que hacer. Previos a los ejercicios de potenciación que os voy a indicar ahora mismo. ¿Vale? Con este ejercicio, suficiente. Lo podéis hacer cinco minutitos por la mañana y cinco minutitos por la tarde. ¿Vale? Vamos a hacer ahora los ejercicios de potenciación, que son también muy sencillos. Pues en principio se van a basar en ejercicios isométricos, que se llaman sin movimiento excesivo. ¿Vale? Estos ejercicios no son muy... no son grandes ejercicios, por lo tanto estamos en la primera fase. No hay que hacer grandes ejercicios de potenciación. Pero sí que es bueno empezar a trabajar la musculatura para evitar la atrofia muscular. ¿Vale? Vamos a empezar con un ejercicio de cuádriceps. De manera que, tumbado, vamos a intentar con la pierna estirada, elevar ligeramente la pierna hacia arriba y mantener un segundito. Uno, dos, y descansamos. ¿Vale? Subiríamos. En este caso hemos dicho que era la izquierda. Vamos a pensar que es la derecha para que lo veáis bien. ¿Vale? Un, dos, y descansamos. ¿De acuerdo? Ahí otra vez. Un, dos, y descansamos. En este, en esta misma postura podemos... Esto lo podéis hacer tres veces aproximadamente. ¿Vale? Como te digo aquí, o sea, diez veces, o sea, tres series de diez repeticiones. ¿De acuerdo? Unos tres segundos de contracción arriba. Un, dos, tres, y otro de relajación. Con eso, suficiente. ¿De acuerdo? Vamos a luego, en esta primera fase, sobre todo, luego ya con los días, como os indico en otro vídeo, haremos otros ejercicios. El, el otro ejercicio que quiero que hagáis es, como os indico, de abducción. ¿Vale? Os, os pasáis la cincha entre las rodillas, como veis, y en esta postura intentéis separar un poquito la, la cincha. ¿Vale? Sin hacer grandes esfuerzos, ¿eh? No estamos hablando, es un poquitín intentar separar y aguantar. Uno, dos. Tres, y descansamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos, tres, y descansamos. Muy bien. En esta misma postura, vamos a intentar ahora hacer el siguiente ejercicio, tumbado. Este es más de glúteos, como veis. Vamos a intentar, con los brazos apoyados en la camilla, para gente más avanzada, en cruz, encima del pecho. ¿Vale? Vamos a intentar subir las piernas hacia afuera. ¿De acuerdo? Intentando también separar un poquitín las rodillas. Lo podéis hacer con la cincha o sin la cincha. ¿De acuerdo? Aumentamos, la cogemos ahí un poquito. Un, dos, tres, y descansamos. Subimos un poquitín. Un, dos, tres, y descansamos. Muy bien. Ya hemos trabajado cuádrices, hemos trabajado abductores, que son los que abren la cadera, y hemos trabajado glúteos. Por último, vamos a hacer el trabajo de abductores. ¿De acuerdo? Que son los que llevan la cadera hacia adentro. ¿De acuerdo? Para el trabajo de abductores, vamos a, en este caso, nos quitamos la cincha. ¿De acuerdo? Por último, vamos a hacer los ejercicios de abductores. Ya hemos hecho los otros, y para este, vamos a utilizar una pelotita de esponja. Podéis hacerlo con una toallita entre las piernas, ¿vale? Ponerlo entre las piernas, y ahí, intentar, llevarla, aplastar un poquitín la pierna, y aguantar tres segunditos. Uno, dos, y descansamos. ¿Vale? Uno, dos, y descansamos. Tres segunditos de contracción. Tres segunditos de relajación. ¿Vale? Y este también vamos a hacer tres series, en este caso, de cinco repeticiones. ¿Vale? Los otros son de diez repeticiones, y este de cinco. Bien. Hemos hecho un poquito los ejercicios, os he enseñado que tenéis que hacer un poquito de cuádrices, un poquito de lúteos, abductores, abductores. ¿Vale? Y por último, vamos a ir terminando, y os voy a ir indicando las siguientes recomendaciones que os doy. Estos ejercicios deben realizarse dos veces al día. ¿Vale? Al finalizar, si podéis, poner 15 minutitos de hielo después de los ejercicios. ¿De acuerdo? Es una rutina que tiene que durar aproximadamente 20 minutitos. Primero, un poquito de lastificación con la goma, un poquito con la pelota de pilates, si es que tenéis. Y después empezamos con la rutina de ejercicios. Cuádriceps, ¿de acuerdo? Glúteos, abductores y abductores. Estos ejercicios se hacen rápido y sencillo. En esta primera fase tampoco hay que obsesionarse. ¿De acuerdo? Por último, el último ejercicio que os indico que intentéis es el que os he dicho antes. Es con las dos muletas, ¿de acuerdo? Intentar cogerlas y, como os he dicho, lo más importante es, aquí de frente lo vais a ver muy bien. Intentar elevar la pierna. Esta es, digamos, la pierna, vamos a poner que esta es mi pierna operada. ¿De acuerdo? De acuerdo, elevamos la otra pierna e intentamos mantener la postura apoyados con las muletas, si descansáis un poquitín. Esto lo podéis hacer en frente de un espejo, por ejemplo. ¿Vale? Subimos la pierna y que no, digamos, se os venza el cuerpo hacia aquí. ¿De acuerdo? Lo natural que vais a tener es esto. Es que el cuerpo se gire o la cadera claudique un poco y vaya hacia aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que evitar, intentar subir y mantener la cadera firme. Aunque sea apoyados, ¿eh? Pero mantener la cadera firme. Esto lo podéis hacer, por ejemplo, diez veces. ¿Vale? Aumentamos un poquitín, subimos la rodilla tres segunditos. Un, dos, y mantenemos la postura con la cadera operada. Y descansamos. Esto lo podéis hacer a partir del séptimo día o así, diez veces por la mañana, con los ejercicios, y diez por la tarde. ¿Vale? Vamos a ir terminando y más recomendaciones para la prótesis de cadera. Primera fase. ¿Cómo subir y bajar escaleras en esta fase? Muy sencillo. ¿De acuerdo? Siempre vamos a subir. Os traigo este taburete para que sea el representante de unas escaleras. Pero siempre va a ser, eh, os apoyáis al barandado y primero la pierna buena. ¿De acuerdo? Y después la pierna mala. ¿De acuerdo? Primero la pierna buena y después la pierna mala. Y para bajar al revés. Vamos a coger siempre, siempre en un barandado en esta fase. Es decir, o bien con las dos muletas, o bien con barandillas que os cogéis, ¿vale? Que estarían por aquí. Entonces, para bajar al revés. Vamos a primero echar la pierna mala. ¿De acuerdo? Y que sea la pierna buena la que vaya amortiguando la bajada. ¿Vale? Primero la pierna mala. Y que sea la pierna buena la que va amortiguando. ¿Vale? Entonces, para subir primero mala, después buena. Para bajar primero mala. O sea, para subir primero buena, después mala. Para bajar la primera mala, después la buena. Al revés. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Esto es importante. Los cuidados posturales. Esto es importante, sobre todo porque son uno de los motivos de que acabe la cadera por... O de fracaso dentro de la rehabilitación de la cadera. No tener cuidado con estos temas posturales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es intentar no cruzar las piernas cuando estamos sentados. Es decir, si esta es mi pierna, hemos dicho la izquierda. Esta es la operada, cruzarla elevada sobre la buena. ¿De acuerdo? De esta manera. Me voy a poner sentado. Esta es la postura que tenemos que evitar. Hay gente que tiene mucha manía de cruzar las piernas. Bien, pues si está operado de cadera, no hacerlo por lo menos durante el primer año. ¿Vale? Vamos a hacerlo frecuentemente. Alguna vez se puede hacer. Si se nos pasa. ¿Vale? Pero intentar evitarlo. ¿Vale? Sobre todo los primeros días es fundamental. No cruzar la pierna. En este sentido. ¿Por qué? Porque en este movimiento se puede favorecer la luxación de la articulación. ¿Vale? Entonces tenemos que evitarlo. Lo mismo al dormir. Es con la misma premisa que tenéis que tener. Al dormir no debéis dormir y que se cruzan las piernas. Es decir, os voy a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Para eso os traigo estas dos toallitas que podrían representar un cojín en vuestra casa. ¿De acuerdo? Cuando vamos a dormir siempre tenemos que dormir sobre el lado bueno, obviamente. No vamos a echar el peso encima de la cicatriz. No vamos a dañar la zona que está operada. Siempre la zona operada arriba. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos que evitar es que la pierna se caiga hacia delante al dormir y nos quedemos en esta postura. ¿Vale? Por ejemplo, en esta postura donde estamos también haciendo una postura de cruzamiento de la pierna afectada sobre la otra pierna. ¿Vale? Siempre tienen que estar arriba. Para eso y que estén paralelas. Un plano frontal. ¿De acuerdo? Que se vea. Eso. Es que estén paralelas la una a la otra. Para eso es recomendable poner una toalla o un cojín entre las piernas e intentar dormir toda la noche en esta postura. También se puede dormir boca arriba como me voy a indicar si tenéis un par de indicaciones. Esta sería una postura para dormir. Hay cojines que los venden que ahí tienen una mallita luego que se enrolla por encima de la rodilla. ¿Vale? Y sujeta el cojín a la rodilla para que cuando estemos dormidos no se mueva. ¿De acuerdo? Y mantequemos la postura. Vamos a pasar a la otra recomendación postural boca arriba. Cuando estamos tumbados boca arriba. Vamos a intentar. ¿De acuerdo? No tener. No tener la rodilla. O sea, la pierna abajo. Intentar tenerla ciertamente elevada en semiflexión. Podéis poneros un par de cojines debajo de la rodilla. De esta manera. ¿De acuerdo? Eso es. E intentar que la pierna no se nos vaya en exceso en rotación externa. ¿Vale? Que no haga esta postura. Intentar tenerla un poquitín. Lo podéis hacer con un par de almohadas. Pero si es una almohada que se cae un poquitín ya la propia almohada. Os frena un poco esa posición. ¿Vale? Intentar no acabar siempre. Siempre hay gente que con estas operaciones los abductores, los músculos abductores de la pierna están más tensos y tienden a siempre hacer una rotación externa que luego tenemos que evitar nosotros los fisioterapeutas. Por lo tanto, intentar siempre tener el pie que no se caiga mucho en rotación externa. Esta sería la indicación boca arriba. Siempre un poco elevada la pierna hacia arriba. Pero insisto, la mejor manera sería de cubito lateral, derecho en este caso, o de lado derecho. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Y ya vamos terminando. Cuidados de la cicatriz. ¿Vale? Esto es más un tema de la enfermería. Y es la enfermera la que os tiene que dar todas estas indicaciones fundamentalmente. Pero por nuestra parte lo que tenemos que hacer es daros indicaciones para evitar las adherencias y tener un cuidado sobre todo para que la cicatriz no afecte a la movilidad de la articulación. Para ello tenemos que tener la cicatriz bien hidratada e intentar hacer un masaje. Como tenemos vídeos en este portal múltiples. Es masaje de la propia cicatriz para desbridar un poco y evitar las adherencias. Sobre todo a partir de las dos semanas cuando ya nos han quitado los puntos y está la cicatriz completamente sanada. ¿De acuerdo? Hay que hacer un pequeño masaje para quitar esas adherencias. ¿De acuerdo? Y últimos consejos que os doy. Aquí sería importante. Estos son una serie de vídeos explicativos donde os doy muchos trucos, consejos, recomendaciones. Pero lo primero que tenéis que saber es que el fisioterapeuta os tiene que hacer un tratamiento manual personalizado para sobre todo renormalizar la musculatura que ha sido afectada en la intervención. Y potenciar la musculatura que está atrofiada por la intervención y por el periodo de sedentarismo que seguramente hayamos tenido previo a la operación. Eso es importante que el fisioterapeuta esté ahí acompañando en todo el proceso. Debéis tener paciencia. Son tres a seis meses de rehabilitación. Por lo tanto, es un trabajo arduo, poco a poco, que tiene que hacerse día a día y con paciencia. Y como veis, un año más o menos para cumplir todos los hitos de rehabilitación de esta prótesis. De acuerdo, hasta el año es posible que la gente siga notando mejoría. Deportes que podéis hacer. Podéis hacer desde que podáis ir a la piscina o meteros dentro del agua, depende de vuestras condiciones físicas. Eso es un excelente deporte. Porque dentro del agua vais a facilitar los ejercicios que os indique el fisioterapeuta. Y vais a facilitar la rehabilitación en gran medida y combatir la atrofia muscular. Y también es un buen ejercicio ya, en fases mucho más avanzadas, la bicicleta. Como veis, este vídeo está basado en los primeros 30 días. Luego hay otro vídeo donde os explico la fase más avanzada, la segunda fase de rehabilitación de prótesis de rodilla. Gracias por estar aquí, por escucharme, por atenderme en estas explicaciones. Y te emplazo a que veas el otro vídeo de segunda fase de rehabilitación de cadera y otros muchos vídeos que hay en este tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal!